Yo soy Dona me do De Poli E Nicola Nicola Añano Escúte Ay Añano Xô Esa O Esa 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 la pelle mi su la pelle mal o i pied donc mais j'ai mal a la tête moi y ahora yo voy a jugar el piano no sonar tu piano ¡Ale, Nicola! ¡Lés! ¡Lés! ¡Mua! ¡Lés! ¡Mua! ¡Lés! ¡Mua! ¡Sé! ¡No sé! ¡Muñé!